Soy Concha Igual, soy la responsable de los chequeos aquí en el Hospital Quirón Salud de Valencia. Mi trabajo consiste en organizar y acompañar a las personas que solicitan un chequeo aquí en el hospital. Todos los chequeos me llegan a través de correos electrónicos, yo les intento dar información y resolver las dudas que puedan tener y ya cuando me confirman el tipo de chequeo que necesitan o quieren, entonces yo organizo todas las citas en una misma mañana, yo les acompaño a los diferentes servicios y luego recojo todas las pruebas y ya se los llevo al médico que realiza el chequeo y ya o bien vuelven a recoger el chequeo o bien lo mando yo por mensajería, los resultados de los chequeos. Bueno, anécdotas, pues ahora mismo supongo que tendré muchísimas anécdotas porque llevo muchos años en el hospital, pero tal vez este último año ha sido tan duro y tan emotivo en muchos aspectos que el sentirte, pues que podrías ayudar a muchísima gente que venía al hospital a dejar bolsas de ropa para familiares que no podían subir a verlos y te daban las gracias y pues tal vez esas son de las últimas anécdotas y más bonitas. Hombre, pues se sienten en el tipo de chequeos que hago, la gente se siente acompañada, se siente, yo creo que les puedo ayudar, se sienten más seguros aquí en un hospital, que la mayoría de gente que no está acostumbrada a venir a un hospital, pues el llegar a un hospital se quedan así un poco y entonces el sentirse acompañados y sentirse apoyados, yo creo que sí que les puedo ayudar bastante. Para mí la salud persona a persona es el tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Formar parte de Quirón Salud para mí es un logro, me encanta trabajar en lo que estoy trabajando, me encanta el trato con la gente. Me ofrece a nivel personal el desarrollarme como persona con una formación profesional continua y sentirme respaldada por el mayor grupo hospitalario a nivel nacional.